Oigan chicas, fui a comprar algunas cosas para antes de irme porque me hacía falta de un suéter, una base, cosillas así. Entonces, al ratito les hago like, no creo que no les hago like, pero solamente quiero decirles que yo voy a llegar a Dubai hasta como las 12 de la noche de ustedes. Ok, o sea, como a las 12. A esa hora ya, voy a estar en Dubai. Entonces probablemente cuando esté en Dubai, no tenga internet y sepan de mí hasta mañana. O sea, se van a tener que traumatizar porque no van a saber nada de mí. Si me secuestró un Dubai, un Dubai, ¿cómo se les dicen a los de Dubai? Bueno, un señor de Dubai así millonario con camellos, pues no van a saber hasta mañana. Oigan chicos, sí pude encontrar a Sol, sí pude pasar a lo del vuelo, ya casi a bordo. Y ahorita que ya esté en el avión les subo unas historias. Ya casi nos vamos a Dubai, no lo puedo creer. Ya nos vamos. No voy a estar comunicada con ustedes hasta mañana, entonces las voy a extrañar mucho. Voy a pensar mucho en todas ustedes, en mis amigos, en mi familia, en mis perritos, en mis gatitos. Pero sobre todo en ustedes, chicas, las amo, las adoro. Y se viene un contenido bien chingón en Dubai. Ya saben que les voy a dar todo de mí. Y estoy muy emocionada, muy emocionada por este viaje. No se ven, las amo. Y bueno, antes de irme, porque no voy a poder hablar con ustedes y créanme que luego hacen desmadres y yo ni me entero. Y probablemente a lo mejor me quieran meter en polémicas este tiempo que no es Dubai y no pueda defenderme bien. Yo no tuve nada que ver con el hackeo de la cuenta de nadie. Nunca he tenido las contraseñas de nadie, ni me interesa. Yo no me interesa en lo absoluto y no tengo nada que ver. Lo aclaro públicamente. Y si lo tenemos que aclarar legalmente, lo aclaramos. Yo no tengo nada que ver con el equipo de Facebook. Si Facebook te bloqueó, no es pedo mío ni de mis seguidores. Si no nos vengan a echar la culpa, por favor, que nosotras andamos en Dubai. Y lo que dejé en México, se queda en México. Porque yo me voy a otro mundo, mis amores. Y soporten. Bye. Chicas, llegamos con la Dol. Ya llegamos. Con la Mirandita. Y que nos va a volar la greña. Vamos por esos árabes millonarios. Uno para Yeri. Para Yeri porque la Miranda ya tiene novio. Ya tiene novio. Yo voy de su novio. Voy de su macho alfa. Pero soy el novio Miranda, el amante de la Yeri. Qué fuerte. Qué fuerte. Pues no sé, bebé ya. Vamos a ir a echar un ojo a ver qué hombres encontramos por allá. Y de compras. Un árabe millonario. Un árabe millonario. Claro que sí.